31 de mayo de 1993, una fecha histórica para Oasis y para Sister Lovers. Hola a Whatever, el podcast de Oasis en español, presenta a Debbie Ellis, la vocalista de Sister Lovers, la banda que invitó a Our Kids al mítico show en Glasgow, donde finalmente consiguieron un contrato con Creation Records. No te pierdas esta entrevista exclusiva para nuestro podcast.